Bienvenidos al videotutorial WeVideo, iniciaremos abriendo nuestra cuenta de Google, en mi caso usaré mi cuenta de la universidad de Ibagué monica.legizamon.com. En nuestro explorador, en este caso estoy usando Google Chrome, daremos inicio en www.wevideo.com y en la parte superior encontraremos un link llamado login, en este caso como estamos usando nuestra cuenta de Google enlazada con YouTube, vamos a darle la opción abrir con Google. Como ven este es nuestro espacio de trabajo, yo ya tengo varios archivos y proyectos compartidos, en la parte superior encontraremos tres secciones, las pestañas superiores en las que nos estaremos ubicando en la ventana general, los archivos ya exportados y que tenemos en nuestra nube, en este caso iniciaremos con media en el cual encontraremos todos los archivos que hemos subido ya sean audio, fotos o videos, en la pestaña de upload encontraremos la opción para subir todos nuestros archivos enlazados a estas diferentes herramientas de nube que nos ofrece, y finalmente la pestaña de nuestra cuenta en la cual observaremos todas nuestras características que tenemos actualmente, regresamos nuevamente a Project para crear nuestro video, le damos clic en el botón crear nuevo video, en este que vemos y automáticamente webvideos nos creará un proyecto, webvideos nos pide describir nuestro video, en este caso usaremos educación y aparte indica nuestro nivel de experiencia que tenemos editando, en este caso usaremos la más avanzada, damos start y continuamos editando. Este es nuestro espacio de trabajo, en la parte inferior encontraremos nuestra línea de tiempo, en donde podremos agregar los diferentes videos, el video base que es en main, audio y voz off, en el cual nosotros podemos grabar directamente nuestra voz en off aquí. En la parte superior encontraremos timeline, en el cual encontraremos nuestros diferentes espacios de trabajo, como storyboard es muy parecido a Movie Maker, el timeline simple y el timeline avanzado, en el cual trabajaremos en este video tutorial. Adicional encontraremos una pestaña con forma de icono de cinta de video, en el cual veremos nuestros archivos de video que hemos subido, incluyendo envíos y background. En el icono de música encontraremos también nuestros archivos de audio subidos, en este caso aquí encontraremos nuestro mp3. Para subirlo damos clic en más, buscar y lo ubicamos en nuestro computador en donde nos encontremos. Le damos abrir y automáticamente empieza a cargar nuestro archivo a la nube. La velocidad de carga depende mucho de la velocidad de su internet. Volvemos nuevamente a timeline, donde encontraremos ya nuestro archivo subido. Podemos ver nuestras diferentes opciones de música. Ya una vez subido nuestro archivo, lo colgaremos en la línea de tiempo, en la opción audio 1. Debemos verificar que nuestro audio se escuche y que haya subido correctamente. Con esta lupa podemos ver nuestro proyecto general, ya sea al inicio o al final y completo. En este caso yo voy a recortar hasta el minuto exacto del audio que tengo, vamos a borrar esto y vamos a agregar un nuevo audio en el cual irá nuestra música. Le damos ok y ya automáticamente queda nuestra pestaña agregada, yo aquí ya tengo mi música y la colocamos en la pestaña de música. Vamos a agregarle unas fotografías o vídeo ya sea lo que uno desee. En este caso voy a descargar unas de mi computador, igual como descargamos nuestro audio, para que vean cómo funciona. Carga mucho más rápido. Listo, acá la tenemos. Damos clic en este icono en el cual encontraremos nuestras transiciones estándar. Ustedes pueden ver las básicas, unos patrones y unos efectos, como tal. Volvemos a nuestras fotografías, voy a descargar esta fotografía a nuestra línea de tiempo, vamos a colocarla en video 2 por ahora y vamos a seleccionar varios dependiendo del audio que vayamos escuchando. Debe estar sincronizado, si no está sincronizado yo puedo correrlas, disminuir su tiempo de duración o maximizarlas para que me concuerde con lo que esté hablando. Vamos a descargar el vídeo igual, por ahora dejémoslo acá y vamos a correrlo para que quede también preciso. Recuerden usar la lupa para disminuir o maximizar su video en cuanto a duración. Como ven yo puedo arrastrar el video y aparecen nuevas pestañas de video agregadas automáticamente. Vamos a eliminar estas fotografías y trabajaremos por ahora con este video. En esta opción de edit ustedes van a observar las modificaciones que le pueden hacer su archivo, ya sean transformaciones, rotaciones y hay unas más avanzadas pero que ya requieren comprarlas. Pueden ir a brillos, contrastes, saturación, efectos de color, como pueden observar blanco y negro. Sepia le da un punto de enfoque. En este caso le voy a dar una viñeta que me parece interesante y vamos a guardar en Done. Voy a agregarle un efecto sobre nuestro video. Debe estar sobre nuestro video en la línea de video superior y voy a alargarlo para que me quede en todo el video. Uno puede hacer que quede solo en una parte de video si quiere. Vamos a agregar el mismo video para que se den cuenta como puedo usar el mismo video cortado en una parte, cortado en varias partes dependiendo del tiempo que yo quiero mostrar. En este caso empieza en el minuto 46 del video que acabo de descargar. Vuelvo y lo corro, minuto 36.10, minuto 36.20 y listo. Quiero agregar un texto, vamos al icono de text y le damos opción en text y agregamos la primera opción que es la más básica. Voy a agregar un título, le doy en el lápiz y le van a salir estas opciones de propiedades de texto. Subimos esta barrita para poder observar el texto y voy a escribir por ahora video tutorial. Ustedes pueden escribir el título que deseen dependiendo de su tema. En este caso lo corro en la parte de abajo, le disminuyo el tamaño, recuerden subrayando el texto y la fuente que quiero usar. Vamos a colocarle una negrilla y dejarlo por ahora en este color actual. Voy a alargar todo este efecto para que me quede en el minuto exacto. Bueno, acá ven más textos de los que pueden agregar dependiendo de lo que ustedes deseen. Y no olviden colocar los créditos de su video. Acá hay una opción estándar en el cual deben agregar quien lo dirige, quien lo produce, quien lo edita y en este caso pues serían ustedes el que lo haría individualmente. Vamos a bajar nuestros videos a la línea principal de main para descargar esta transición. Debe estar en la línea de main para yo poderle insertar esta transición si no, no me va a funcionar en las líneas de video superior. Vamos a bajar estas, ya que no voy a usar tanta foto en este caso. Y vamos a agregar un efecto inicial para darle un color diferente. Así que vamos a FAKE, voy a agregar este efecto para que mi título de inicio tenga una entrada distinta. Como ven se ve interesante, voy a recortar la duración de tiempo del texto. Y como ven yo tengo unos puntos en los cuales yo puedo darle una difuminación a nuestro título o video, ya sea el caso. Vamos a darle clic adentro para poderle dar esa ganancia y esa disminución de transición. Es un efecto difuminado muy sencillo. Vamos a dejarlo al ras de nuestro video de fondo. Vamos a ver como quedó todo. Ya tengo mi música, mi audio de base, mi video y mis textos. Puedo agregar los videos que desee y las fotos que desee. En este caso yo les sugiero bajar el nivel de la música. Ustedes pueden dar aquí en este enlace para que los niveles de su pista se muestren. Lo pueden hacer de esta manera, también difuminado para el inicio. Finalmente vamos a nuestra pestaña de temas en el cual le voy a dar un efecto adicional a todo el video como tal. Este es un efecto que se aplica de inicio a fin a nuestro video. En este caso le voy a dejar este tema. Y para aplicarlo le voy a dar clic en usar este tema. En este icono de la parte superior vamos a encontrar la información de nuestra cuenta. Donde ustedes ven que este video no tiene título, vamos a darle clic y vamos a guardar nuestro proyecto. En este caso le voy a dar este nombre. El nombre que le damos en este espacio es el nombre del video que quedará exportado. Si queremos duplicarlo, damos nuevamente en la pestaña de este video no tiene nombre, pero en este caso ya está modificado. Y le damos duplicar. Le voy a colocar un 2 para saber que este es el duplicado. Finalmente vamos a invitar a Mónica Leguizamón, en este caso para conocer el proceso de su proyecto. Van a diligenciar el nombre y el apellido. Y para que no les aparezca a tantas personas, el correo. Mónica.leguizamón.arrobaonibague.de.com Así será mucho más directo. Vamos a publicar nuestro video. En proyectos vamos a darle clic en Publish. Y me aparece esta ventana en la cual vamos a configurar nuestra cuenta de YouTube. Vamos al manejo de nuestras cuentas y le damos clic en Conectar YouTube. Aparecerá esta ventana en la cual debemos darle clic en Permitir Acceso. Y así mismo, WeVideo se conectará con nuestra cuenta de YouTube en la cual estamos trabajando. Nuevamente vamos a Proyectos, Publish. Y ya veremos que nuestra cuenta de YouTube está conectada. Entonces, una vez debemos publicar ahora, empezará nuestra carga de WeVideo a YouTube automáticamente. Damos clic en Publish y calificamos nuestra experiencia en WeVideo. Enviar y OK. Aquí le damos un tiempo, más o menos esperamos entre 15 o media hora, dependiendo de nuestro Internet. En una nueva pestaña abriremos nuestra plataforma en el cual entraremos a nuestro curso de prueba para como tal insertar nuestro video. Damos a Activar Edición y en la semana correspondiente vamos a añadir una actividad, en este caso vamos a añadir una etiqueta. Damos clic en Etiqueta y damos a Agregar. Damos clic en Mostrar Herramientas de Edición, clic en HTML y abrimos una nueva pestaña en nuestro navegador, www.youtube.com y damos clic en Acceder. Como ven, automáticamente nuestra cuenta se enlaza con nuestro correo abierto, damos clic en este triángulo y se nos despliega estas opciones donde vamos a administrar video. Vemos nuestro video como tal subido, en este caso usaremos uno que ya subí para mostrarles la inserción. Y vamos a la opción Compartir, recuerden usar la opción Insertar, utilizar código de inserción antiguo y copiamos todo este código en nuestra etiqueta HTML. Finalmente vamos a guardar cambios y regresamos al curso. Para poder observar el video damos F5 si estamos en un PC o nuevamente damos Cargar la página para poder observar nuestro video. Bueno, hemos terminado, espero que haya sido de gran ayuda para ustedes. Cualquier duda o inquietud no duden en comunicarse con nosotros.